Hoy, gracias al esfuerzo que hace el Gobierno de México y a nuestro Presidente, así como al compromiso de la Secretaría de Hacienda, de Secretaría de Educación Pública y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se reafirma una vez más la disposición al diálogo y entendimiento, concluyendo el proceso de negociación, alcanzando importantes acuerdos. Por lo que hago un reconocimiento muy especial y también mi agradecimiento a nuestros compañeros del CENTE y de la CENTE por su ardua labor. Muchas gracias por el compromiso que hacen para nuestros maestros y también a otros importantes agremiados sindicales. Aquí también tenemos al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, al cual yo pertenezco en el Estado de México. Muchas gracias por asistir y a otras instituciones. Este logro que sea, así que ahorita les voy a comentar, que por cierto, ya me tomé el atrevimiento de hacerlo yo el comunicado, viene un aumento para nuestros maestros. Un aumento muy importante y muy esencial, que es producto, lo quiero comentar, es producto de un gran esfuerzo que hace el Gobierno. Es producto de un proceso de austeridad y de ahorro. Yo les decía a los compañeros en Chihuahua, y hace tiempo que estaba en Veracruz también, que sube por ahí, que hubo un proceso también de basificación. Yo les decía que para muchos puede ser poco, para muchos puede ser mucho. Pero cuando vemos la cara de alegría de los maestros que reciben un aumento y que por derecho les corresponde, y que han luchado no un año ni dos, han luchado a veces hasta 20 años. Me decía un maestro de Chiapas, maestra, yo tengo 27 años de servicio y sigo ganando lo mismo. Y el problema es que, ¿saben qué? Para ellos, aunque sea poco recurso, lo que les llena a un maestro es cuando ven la sonrisa del niño. Y cuando ese niño, cuando es grande, se derece y le dice, maestro, gracias a ti, soy licenciado. Gracias a ti, soy profesor. O gracias a ti, soy un buen doctor. Y eso, yo le decía a los maestros, nadie nos los va a arrebatar como maestros. Nadie va a poder decir que puede hacer una mejor labor que los maestros frente a grupo. Por eso, ese esfuerzo que se hace ahorita, los maestros frente a grupo, y yo me considero parte de ese gremio, agradecemos mucho el esfuerzo que hacen las autoridades de este gobierno. Sabemos que significa mucho recurso. Sabemos que tuvieron que hacer algunos recortes. Sabemos que en medio de una pandemia, con todo lo que se hizo, y que también agradezco mucho, porque fuimos el tercer sector que fue vacunado. Para el presidente, la prioridad fueron los maestros. Y eso, yo creo que merece un reconocimiento, porque no cualquier gobierno lo hace. Muchas gracias, señor presidente, por ese esfuerzo. Por ello, la nueva política de bienestar-salario prevé un aumento escalonario del 3%, 2% y 1% para aquellos salarios menores a 20 mil pesos. Beneficiando con el mayor porcentaje a quien menos ingresos perciben, alcanzando un ingreso aproximado de 14 mil 300 pesos mensuales. En promedio, los trabajadores con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento del 7.5% aproximadamente. Así, el Gobierno de la República ratifica su más firme compromiso con las maestras y maestros de México por su bienestar y seguridad. Un justo reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso en favor de la educación de nuestro país, en especial con las y los trabajadores de educación de menores ingresos. El Gobierno Federal invertirá aproximadamente 25 millones de pesos para el fortalecimiento al salario de las y los maestros. Señor presidente, nuevamente, muchas gracias a usted y a su Gobierno por el esfuerzo concretado. La educación es el motor profundo de la transformación social. El camino que dibuja horizontes ciertos de justicia para quien menos tiene. El derecho que iguala, que construye mejor futuro y bienestar para todos. Es la historia la que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde queremos ir como sociedad. Por eso, la nueva escuela mexicana no puede ser estática, requiere de actuaciones constantes. A partir de esta necesidad, primero se impulsaron las reformas legales que alentaron el logro educativo. No a partir de la descalificación ni la incertidumbre como se hacía, sino del reconocimiento al docente, del respeto, de la dignidad, del apoyo a su desempeño, a su estabilidad laboral y al bienestar de sus familias. Hoy nos encontramos en un proceso de modificación curricular en educación básica, media superior y en las escuelas normales. Queremos matemáticas, ciencias, artes, saberes diversos, pero todos con una base común que ponga en el centro la ética, el humanismo, que se preocupe por el interés general, por la justicia, por la enseñanza del civismo, de los derechos humanos, por fortalecer la perspectiva social, la perspectiva de género, la fraternidad, el respeto a la diversidad, la equidad entre hombres y mujeres, el amor a nuestro pueblo diverso y a nuestras culturas indígenas. El reordenamiento que llevamos a cabo es producto del diagnóstico, el consenso y los acuerdos entre los diferentes protagonistas de derecho educativo. Aprovecho para agradecer a las maestras y a los maestros, a los académicos, a las universidades, a las secretarías de gobierno federal, a los gobiernos estatales, a las secretarías de educación de los estados, a las comunidades indígenas, a las organizaciones sociales, a alumnos y padres de familia, entre otros, que han debatido y han presentado sugerencias para construir un currículum robusto, acorde con las exigencias de nuestra sociedad. Tenga la seguridad que atenderemos todas sus propuestas, y una de ellas se refiere al proceso de formación para los docentes. Por primera vez, se realizará un proceso de formación dinámico y continuo a lo largo del siguiente ciclo escolar para los maestros y las maestras, el cual se caracteriza por el reconocimiento de su experiencia como profesionales de la educación y una apuesta al diálogo como el mecanismo de encuentro entre la comunidad escolar para el conocimiento y apropiación con el nuevo marco curricular y el plan y programas de estudio. Se realizará en las escuelas, en las sesiones de consejo técnico escolar, a lo largo del ciclo escolar, así como en semanas intensivas a mitad y al final del ciclo. Adicionalmente, se llevarán a cabo acciones articuladas entre sí y con herramientas diversificadas, promoviendo el análisis y la reflexión entre las maestras y los maestros sobre la transformación de las prácticas educativas que impulsa la nueva escuela mexicana. Para la Secretaría de Educación Pública quedan retos por lograr, pero tenemos la certeza de lograrlos, porque contamos con una gran fortaleza, que son nuestras maestras y nuestros maestros. Su compromiso, su profesionalismo, su vocación, pero muy en especial su profundo amor por esa noble profesión. Sabemos que hay retos de aprendizaje, sabemos que hay retos académicos, laborales, de infraestructura educativa, pero todo ello estoy segura, insisto, que lo lograremos, porque tenemos un buen gobierno, tenemos un buen presidente y tenemos un buen equipo de maestros. Y sé que lo vamos a lograr. Mucha muestra de ello, de este trabajo que se ha hecho como maestros, fue lograr enfrentar nuevos desafíos ante la pandemia por el COVID. Gracias a su entrega, maestros, a su mística y a su compromiso, pudimos garantizar que millones de niños, niñas y adolescentes y jóvenes continuaran con su educación. Mi reconocimiento a todas y a todos ustedes, porque no se dieron por vencidos, y impartieron sus clases a distancia, acercando los materiales a los hogares de los estudiantes, o en un vehículo, boceando los contenidos, o yendo a las escuelas, entregando a niño por niño esos materiales, sin importar los obstáculos, y anteponiendo en ocasiones sus propias necesidades o preocupaciones, como el que ellos estuvieran enfermos los mismos maestros, o tuvieran una pérdida familiar, o quizás un compañero maestro también falleció en este proceso, como hubo varios casos. Ustedes, sin embargo, acompañaron a sus alumnos y a sus familias en esos momentos tan difíciles. Por ello, tres o cuatro décadas de servicio educativo frente al aula, es testimonio de compromiso irrefutable con nuestras niñas, niños y adolescentes. Honra y dignifica el gran valor de su esfuerzo diario, y es por eso que hoy retribuimos un poco de lo mucho que ustedes, maestros que son galaronados, han dado a la educación. Lo hacemos con esas dos hermosas medallas, que vienen acompañadas de un estímulo económico, y un diploma de reconocimiento firmado por el Presidente de la República. Hoy, todos los que integramos el equipo de la Secretaría de Educación Pública, y aquí están presentes, y agradezco mucho el apoyo y el trabajo que han mostrado para dar a los maestros lo que tanto nos han pedido, esa atención y ese respeto. Muchas gracias, compañeros. Refrendamos todo este equipo de la SEP, así como al lado del Magisterio, nuestro compromiso conjunto. Y no puedo dejar de agradecer el respaldo y la gran atención a la educación que brinda a nuestros gobernantes, que aquí está un grupo de representantes. Muchas gracias, señores gobernadores, por estar aquí, y por todo el apoyo que dan. Me da mucho gusto verlos, y gracias, de verdad, muchas gracias, porque a los estados que he ido, siempre veo la mano del gobernador en apoyo al Magisterio. Muchísimas gracias. En especial también, y creo que es lo más importante, de verdad, mi agradecimiento a todos los que integran cada una de las secretarías de gobierno. Muchas gracias. Aquí tenemos a INMUJERES, tenemos a TREGRAE del Trabajo, a Bienestar, Función Pública, Medio Ambiente, Comunicación, Bienestar Social, Memoria Histórica, Hacienda, que para nosotros también es bien importante. Bueno, tenemos aquí a todos los compañeros, y merecen un aplauso muy fuerte, nuestros compañeros, que integran el gabinete. Así como también a nuestros diputados y senadores, gracias, gracias por todo el apoyo que nos dan en los momentos difíciles que a veces tenemos que enfrentar, porque cualquier cambio a veces cuesta. A veces cuesta un cambio que lo entiendan, y máxime, cuando ya tienen tantos años de practicar algunas situaciones que enrarecen para ellos muchas situaciones, es que ustedes como Cámara de Diputados y de senadores nos ayuden y nos traten de entender y nos escuchen y nos apoyen, nos ayuda mucho. Muchas gracias. Y termino diciéndoles que yo desde que era niña quise ser maestra, y con el tiempo comprendí por qué. ¿Por qué? Porque saben que la educación nos da la posibilidad a los maestros de incidir en la vida de un ser humano, en hacer del salón de clase un espacio de felicidad para aquellos que pueden sufrir situaciones de violencia, de pobreza, de desatención o de desigualdad. Por ello, a través de la enseñanza, pero en especial del aprecio que cada uno de ustedes da a sus niños, el cariño, el saludo, una sonrisa, los maestros y las maestras les damos a nuestros alumnos otro amanecer. Somos una lucecita en su camino, un destello de amor que muchos niños lo agradecen y muchos niños lo recuerdan. Por ello, muchas gracias, presidente, por la gran oportunidad que me da de encabezar esta secretaría, de verdad. En otros tiempos, una maestra o un maestro era difícil que estuviera aquí. Éramos protagonistas nada más, pero nada más escuchando y aplicando. Jamás nos tomaban en cuenta. Y para muchas gentes, como que un maestro, ¿cómo un maestro podía ser secretario? Sí, había mucha gente preparada y mucha gente con muchos títulos y mucha gente con muchos saberes. Lo que no sabían esas personas es que, insisto, nadie va a poder cambiar a un maestro de grupo, aunque sepan mucho. Y lo digo con mucho respeto. Por eso, cuando el presidente me invita a participar, y yo recuerdo muchas palabras que me decía, lo primero que le voy a pedir, maestra, es que atienda a los maestros, que los escuche. Y esa frase no se me olvida, porque usted sabe escuchar, presidente, y muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad, de verdad, muchas gracias. Y compañeros, pues muchas gracias. Mi respeto, admiración para todos ustedes, todos ustedes, los galardanados, de verdad, muchísimas gracias. Bien merecido, y a todos los maestros que nos están viendo, maestros, vivamos nuestro magisterio con dignidad, y vivamos nuestro magisterio disfrutándolo. Es una gran oportunidad que nos da la vida para ser transformadores de esta sociedad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir, y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.